¡Ay, mi madre! Desde que me abandonaste Ya no puedo vivir Ya no como ni duermo Me siento morir Me siento morir En la soledad de mi cuarto Tus pasos creo sentir Y vuelve pronto vida mía No me hagas sufrir No me hagas sufrir Tú me llenaste de amor Cuando entraste a mi vida Fuiste la que rescató Mis ansias perdidas La oscuridad se hizo luz A ciegas vivía Cuando más feliz me sentía Te alejaste de mí ¡Ay, mi madre! Llueve En mi alma llueve Una nube gris Cubre mi corazón Llueve En mi alma llueve Si no regresas pronto Me ahogaré en mi dolor Escucha por Escucha por Escucha por Escucha por Desde que me abandonaste Ya no puedo vivir Ya no como ni duermo Me siento morir Me siento morir En la soledad de mi cuarto Tus pasos creo sentir Vuelve Vuelve pronto vida mía No me hagas sufrir No me hagas sufrir Tú me llenaste de amor Cuando entraste a mi vida Fuiste la que rescató Mis ansias perdidas La oscuridad se hizo luz A ciegas vivía Cuando más feliz me sentía Te alejaste de mí Adrián Juanjo Y Ale Eje Llueve En mi alma llueve Una nube gris Cubre mi corazón Llueve En mi alma llueve Si no regresas pronto Me ahogaré en mi dolor Llueve En mi alma llueve Una nube gris Cubre mi corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.